En el vídeo de hoy os voy a hablar de lo que cada vez piden más los clientes, porque la fotografía no es más que un mercado como cualquier otro y se rige por las leyes de oferta y demanda. Como fotógrafos, nos queda adaptarnos o morir. ¿Quieres aprender a iluminar en exteriores? Ahora tienes disponible de forma totalmente gratuita mi nuevo ebook sobre iluminación. En él te explico mi método de 5 pasos para crear imágenes espectaculares combinando luz ambiente y flash. ¡Descárgalo ya! Hola, soy John Hernández y aquí me tenéis un jueves más con un vídeo sobre fotografía e iluminación. Hoy os voy a hablar del mercado, es decir, de lo que los clientes nos piden. Como sabéis, me dedico a la fotografía comercial, trabajo para marcas ayudándoles a vender más a través de la imagen. Estas marcas a veces son muy grandes, como Samsung o Land Rover, y otras veces son pequeñas, como Soruka o una modelo privada que quiere renovar su book. Desde hace un tiempo y cada vez de forma más evidente, estoy viendo un auge en un tipo de fotografía que es muy interesante. Tradicionalmente las marcas querían cosas vistosas, producidas, espectaculares, pero desde hace un tiempo se está pidiendo contenido que transmita valores más sencillos. Yo creo que quizá tiene que ver con este pánico general Photoshop y a la alteración de las imágenes. El gran público cree que porque una imagen lleve menos producción, llevará menos retoque. Es como si la imagen es más sencilla, se la creen más. Desde hace tiempo a las marcas yo les he ofrecido dos líneas de trabajo, lo que llamo el look comercial y el look lifestyle. Principalmente mi trabajo para marcas suele ser en exteriores, combinando flash y luz natural, como explico en detalle en el curso de iluminación gratuito para miembros que estamos publicando desde hace semanas. Por si aún no lo conoces, desde finales de 2018 ofrecemos la opción de hacerse miembro de este canal por 5€ al mes y así acceder a mucho contenido exclusivo y otros beneficios. Además de acceder al curso de iluminación completo, accederás a una masterclass en directo cada mes que además podrás ver en diferido. También tendrás descargas de rows de mis sesiones, acciones de Photoshop y muchos más recursos para hacerte la vida más fácil. Para darte alta como miembro, solo tienes que pulsar este botón que pone unirse e inmediatamente accederás a todo el contenido que hemos publicado desde el principio. Para mí, conseguir un look u otro depende principalmente del equilibrio de luces que realicemos. Si hago que la luz artificial domine sobre la luz natural, el contraste que eso genera me da un look más comercial. Pero si en cambio dejo que la luz natural domine la escena y mis flashes solo complementan, entonces tengo un look mucho más lifestyle. Desde hace un par de años, cada vez más clientes quieren ese look lifestyle, producido para que parezca que no está producido, para que el público se lo crea más. Lo que me ha sorprendido es que últimamente ya son incluso las modelos las que me están pidiendo que las fotos sean más simples. En lugar de querer en sus porfolios cosas muy elaboradas, prefieren simplificar el concepto y buscar algo mucho más básico. Todos sabéis que soy casi más iluminador que fotógrafo y que me encanta montar escenas con grandes contrastes e iluminaciones creativas, pero tengo que admitir que este tipo de sesiones me encantan. Es como un back to the basics, la pureza del retrato, de fondos básicos, de una luz simple, cómoda y lo más importante, de conectar con una persona que en ese momento está delante mío. No sé si sería capaz de vivir solo de este tipo de sesiones, quizás me aburrirían, pero disfruto cuando hago una de estas, ya que todo es como muy fluido. Hoy voy a hacer una de estas sesiones con una modelo nueva que no conozco, Mónica, y voy a ver qué somos capaces de crear. Bien, como os comentaba hoy tengo aquí a Mónica Ucha, una modelo gallega afincada en Barcelona con la que no he trabajado nunca, así que vamos a intentar hacer unas fotos simples pero con conexión, que funcionen bien. Os explico el set porque es algo diferente de lo que veis habitualmente. La primera diferencia que vais a ver es que estoy utilizando reflectores, es decir unos paneles de porex que devuelven luz y es algo que no utilizo normalmente porque en mi tipo de fotografía utilizo más bien más puntos de luz, más flashes para crear estos rellenos. Pero para este tipo de foto me vienen muy bien estos rellenos porque me simplifican un poco la escena. Entonces en este caso lo que tengo es un octa muy picado, es un octa 4 de profoto en un D2 de 1000 vatios y está muy picado sobre Mónica. Pero como eso evidentemente me va a crear una serie de sombras verticales muy pronunciadas, lo que voy a hacer es que con estos paneles le voy a devolver luz desde todos los ángulos. El suelo me lo va a devolver el ciclorama y los laterales me los van a devolver estos paneles, pero no sólo desde un punto concreto como si tuviese un reflector más pequeño, sino en todo su cuerpo. Fijaros en el resultado, queda muy bien. Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, dejar un comentario y lo resolvemos cuanto antes. Y si no, os veo la semana que viene con otro video. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.